Con un estilo llamado Sexy Trip, este grupo de jóvenes invigadaños de 18 años promocionan su nueva canción Sin Rodeo. Esta canción es algo discotequera, es para poner a bailar la gente, es hecha aquí en Envigado, estudio Flayba Records. Esta fusión de ritmos caribeños y dance halls ha tenido una buena aceptación entre el público. Es una canción que ya lleva más de 10 mil descargas en YouTube y son cosas increíbles que están pasando en este momento. Con un estudio de grabación hecho en casa y pocos recursos, estos jóvenes están logrando su sueño con un estilo de música diferente.